Salsa La noche que te mira cuando duermes Revolución De ese sueño tan frecuente que tú tienes Donde el héroe no soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño Comparado con mi amor DJ Jorman A veces no imaginas cuanto sufro Cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces Me siento Que lo nuestro estaba escrito Siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso Que sería de mis noches Y mis días Sin tu amor Y Revolución El original A veces A veces me pregunto Si es normal llegar al cielo Sobre un beso Si el infierno es esta angustia Que me queda cuando no me llamas tú A veces Te presiento Presiento Y lo nuestro estaba escrito Siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces A veces Me muero Me muero Cuando pienso Cuando pienso Que sería de mis noches Y mis días Sin tu amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Presiento Que lo nuestro estaba escrito Siglos antes que inventaran el amor Si tal vez descubres que me has extrañado Malandrito Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas Que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente Te han pesado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Tu cariño Y a veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Y el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor Vuelve a mí Producciones Gustavo Music Producciones José Ángel Campos Si en la noche sueñas Que estoy A tu lado Que mis labios nuevamente Te han besado Y no quieres Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Tu cariño A veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Y el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor Vuelve a mí Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Star Music Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa No importa Si no estás No mereces Y jamás Ni siquiera Pensar En ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Tal vez de mí Quédate más Producción es Richard Coa Preocuparme por mí Pero el destino Separó Tu amor De mi amor Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Cero apertura Cero No hubiera Hubiera sido Mejor Mejor Y ahora Y ahora Paso la lucha Pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema Me quema Me quema Me abraza Tremendo problema No me quema 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 Me quema cuando la apartheowner Puede aguć Teビ me Tremendo pickup y calladores Y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy repitiendo Voy confesando Al no tenerme Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que le hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida En su vida No ves Que hay una duda Es mía Porque sientes Que me han herido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás ¿A dónde irás Sin mí? Si cada paso Y el sueño me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré Sin ella no soy nada Y Revolución Hoy Pocas horas De tu adiós En suave eco De tu voz Revolución Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No Soy la sombra Del que fui Aquel que andaba Por allí Con una sonrisa Retando a la vida En tu nombre Aquel superhombre No No quiero ser tu amigo Revolución No Tan solo tu enemigo El original Yo Quiero volver a ser El que noche tras noche Me descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida Única verdad El hombre de tu vida Única salida A la felicidad A la felicidad El hombre de tu vida ¿Quién calma tu dolor? ¿Quién calma tu dolor? Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías Son contadas Y te ha negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir Viejos deseos que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tu escalmado Ya tu ser Siempre te vas Después que azotó Cada porro De tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo de pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Producción es Richard Coa Presenta a Team Revolution Revolution El original Pasan los días Y sigo pensando en ti amor Me he equivocado Quiero pedirte Perdón Ya lo ves Sin ti no puedo Casi ya vivir Ya lo sé Que necesito Cada día Más de ti Quiero volver Contigo Me siento Perdido Sin tus caricias Pierdo casi La razón Quiero volver Contigo Estoy confundido Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo Tu calor Te engañé Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy Muriendo Yo necesito Más de ti Busco otros labios Pero no encuentro Aquel sabor En otros brazos En otros brazos No siento ya tu amor Aprendí Que tú eres sentimiento Y mi pasión Ya sin ti No tiene melodía No tiene melodía No tiene melodía Mi canción Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Quiero volver contigo Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito Yo necesito más de ti Si hay algo que no sé evitar Estando solo El CR Compa Es tu manera de insinuar Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frigo aquí Del que soporto Si hay algo que me hace temular Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre No decimos Ser los primeros Pero tampoco Somos los últimos Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina Amigo Presagiando el final Que triste lo sé todo Sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Y ahora aquí estamos Sin poder frenarlo Y sin compromiso Sin pertenecernos Nos amamos tanto Sabiendo los dos Que lo nuestro es prohibido Este amor solo ha sido un castigo Por amarnos tanto y tanto Pero aún así Los dos lo sabemos Que es una locura Pero nos amamos Tú ahora estás con alguien Que no quiso amarte como yo Mas sin embargo Yo tampoco gozo libertad También vivo atado Solo los recuerdos Del ayer vividos Amame en silencio Como yo lo siento Y no digas nada Es algo diferente Estás prohibido Es un castigo Pero nos amamos Lléname de besos Pues te necesito Scar Music Amame lentamente En silencio Producciones José Ángel Campos Apoyando Tu talento Ay como me duele No hablar contigo Y no sabes Cuanto duele No escuchar tu voz Y el no tener Te junto aquí conmigo Es un mándiro Y no lo aguanto Mira que tontería Como ha cambiado Mi razón de vida Por quererte tanto No sé si no me beses Pero yo te sigo amando Mira que tontería Yo he besado tantas bocas Quise darte celos Pa' ver si me amabas Y así me buscabas Pero ya ha sido tarde Pues ya tengo otro querer Alguien que me ha dado Lo que tú tanto me negabas Y a pesar de todo Yo te sigo amando Pero sé que tú también Pero sé que tú también Te recordarás Es fácil de olvidar Se que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Y no hay razón Pon tu corazón En tu tono negro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Cuantas más Y es natural El corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro Que no DJ Darkwing No Yo no quiero dejar Terminar la poesía Yo no quiero mirarte Como una máquina fría Que se programa así Como un computador No Yo no quiero tener Tu cuerpo solamente Que se entrega a mí Corresponde inocente Intentando vivir Un videojuego de amor No 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 me voy a embarcar En tu nave vacía Yo no quiero amarte Solo por un día Yo no quiero tenerte Y olvidarme de ti No Yo no voy a jugar Ese juego obsceno Yo no quiero probar De tu dulce veneno Y morir de placer En una noche más ¿Cómo has llegado A mi vida? Reconclusión ¿Cómo has entrado En mi mente? Como ladrona Una noche Me robaste el corazón Y sabiendo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión ¿Cómo has llegado A mi vida? ¿Cómo has podido Ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma Solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Es amarte enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás ¿Cómo has llegado ¿Cómo has llegado A mi vida? ¿Ese es un grado De tu suerte? Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma Solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Es amarte enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Puro estilo El dolor de la traición No te da Me da Que no pueda ya Te voy a llevar Contigo Contigo Te marcharás Te marcharás Lejos de mí Dejos de mí No quieres estar Conmigo Contigo Muy triste Quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, no, no Es la muerte A simple vista Resaltados entre los demás DJ Jorman Adiós No debemos de pensar Que ahora es diferente Darwin Ni un instante como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica Del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Dj Jorman Dj Jorman Cuando te hago el amor ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo Tú eres de amor Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Contigo aprendió De la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste En su cuerpo Pasión Yo le enseñé A descubrir El amor Lo tuyo Fue algo tan personal Fue recibir Pero muy poco dar Mío fue romper Aquel esquema Darle un sitio Como compañera Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza Ese cariño Que la comprenda Como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Producciones José Ángel Campos Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso ella está conmigo Aprendió a quererme a mí Team Revolution El original Team Revolution El original Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!